Con su venia señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy todos sabemos que la economía mexicana atraviesa por una severa crisis que los pronósticos de crecimiento para este año se sitúan apenas en 1.2%. Es cierto que hay factores externos que influyen en esta situación, pero también lo es el hecho de que no hemos sabido catapultar el mercado interno para convertirlo en un importante motor de nuestro crecimiento. En este contexto es mucho lo que podemos y debemos hacer y por eso pongo a su consideración la siguiente propuesta, pues estoy cierta que ayudará a nuestro maltrecho desarrollo económico. Someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 29, capítulo 2, correspondiente al tema de deducciones y se deroga la fracción 20 del artículo 32 de la ley de impuestos sobre la renta a fin de pasar del 12.5% al 100% la deducibilidad fiscal del gasto de las empresas en restaurantes en restaurantes. Les comparto los datos que nos permiten asegurar que aprobar esta propuesta significa crear más empleos, más impuestos y por ende el crecimiento de una de las industrias más importantes del país. De acuerdo a datos del Inegi, en México existen más de 400 mil establecimientos restauranteros, de los cuales más del 60% son informales. Esta industria genera 1 millón 350 mil empleos directos. Incrementar al 100% la deducibilidad permitiría recaudar más de 1.100 millones de pesos y generar 200 mil empleos. Pues es un hecho que al tomar esta decisión se fomentará la inversión y la creación de fuentes de trabajo. Esta expectativa se fundamenta en el hecho de que el consumo en restaurantes representa uno de los ocho principales rubros en el gasto de las familias mexicanas. Otro vector que no hay que perder de vista es que el sector restaurantero es uno de los principales empleadores de mujeres, como ya lo dijo mi compañero que me antecedió, pues el 55% del personal empleado es del sexo femenino, especialmente de jefas de familia y de madres solteras. De no ser avalado en un 100% en la deducibilidad del consumo en restaurantes, se reduciría potencialmente el número de unidades en el sector formal. En contrapartida, eliminar la deducibilidad fomentará la evasión fiscal y la informalidad. Sé que incrementarla al 100% podría parecer un gasto fiscal. Sin embargo, los ingresos que se propiciarían por una alza en la recaudación, superarían el costo inicial y se facilitaría la información para la autoridad tributaria. Mi propuesta señala que esos gastos deben hacerse vía bancaria, a fin de que la autoridad hacendaria los pueda revisar y fiscalizar. Reitero que es momento de que cada quien desde su sector tome medidas para reactivar sectores de nuestra economía que puedan convertirse en locomotoras que empujen el crecimiento que hoy tanto necesitamos. Termino, señor presidente. Compañeros legisladores, aprobemos esta propuesta y demos durante dos años la oportunidad al sector restaurantero para que con una deducibilidad al 100% pueda generar 200 mil empleos y promover una recaudación de más de 1.100 millones de pesos. Les pido que dejemos que los hechos hablen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.